Primo, pues dos últimas palabras. Lo elegante. Y sasasar. Que viva los novios. Viva. Ay, que ganas. Hacele, hacele. 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 ¡Achí! 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 ¡Achí, chico, para las abuelas! Que son muy fuertes y era nuevo. ¡Achí! ¡Achí! Vamos, machis, se pasa. Hasta arriba. Perfónense de acuerdo con este miedo a ver. Pese mucho. A ver, a ver. ¡Suscríbete al canal!